hola chicas y chicos cómo están bueno nada de nuevo muchísimas gracias por estar aquí y compartir un rato conmigo en youtube bueno ahora me quería dedicar a saludar a toda la gente que me ha pedido un saludo y a responder sus preguntas aquí tengo la lista son un montón este buenos saludos a patricia salinas hola patricia saludos andrea sarto arroyos que ha regresado muchísimas veces al canal gracias tú me preguntas si yo tengo algún vídeo detrás de cámaras de las caras de acorralada no tengo un vídeo detrás de cámaras no tengo un vídeo como de los porque en esa época que estábamos filmando acorralada no estaban los iphones con el vídeo ni nada de eso yo no sé qué teléfono estaba haciendo yo yo creo que era un blackberry algo si se acuerdan lo que los viejos los teléfonos viejos de antes entonces no tengo furach de nada ni de nadie que lástima porque de verdad que lo hubiésemos pasado súper bien viendo esos videitos porque nos reíamos tanto en en el set pero bueno este sorri por eso andrea saludos a canon vq que dice hola chucky saludos a césar saludos a miriam y muchísimas gracias por suscribirte a mi canal miriam saludos a creo que ya dije patricia salinas saludos a 9k6788 saludos a jonathan guido o guido saludos a césar de nuevo saludos a que si la muñeca severino muchísimas gracias que si la muñeca severino por suscribirte a mi canal saludos a carolina rangel delgado más te quiero amiga saludos a carolina méndez un besos besos te quiero hermosa saludos a rosalía palomares y creo que tenemos un una pregunta de june stelling june stelling yo creo que ya me pusiste el si ya me pone june stelling hola june stelling un saludo para ti mi amor muchísimas gracias por haberme escrito tu nombre de nuevo ahora sí entiendo perfecto tu nombre porque con la y con la y claro ya y ya si es june stelling entonces muchísimas gracias por tener la paciencia de cómo decir tu nombre aquí tú me haces una pregunta y me dices hola valen quisiera hacerte preguntas pero no quiero parecer indiscreta porque te divorciaste cómo se llama tu hija qué edad tienes dónde vives qué edad tiene tu hija y pronuncia mi nombre june stelling ok aquí está june stelling para todos y todas qué risa ok entonces vamos con estas respuestas bueno vamos con las más fáciles primero mi hija se llama sofía valentina yo me llamo maría valentina yo no sé si yo he debido a ponerle a mi hija valentina honestamente yo quería yo me moría por tener un varón yo quería tener un varoncito so bad y a mí se me hacían súper fáciles los nombres de varón como que es súper fácil pero cuando llegué a los nombres de niña yo como que me tranqué y yo amo mi nombre valentina y que es el ego que vale tres valentina vale tres alegó por favor si bajemos le bajemos le pero no honestamente toda mi vida a mí como que me han felicitado por mi nombre pero toda mi vida toda mi vida me han dicho hay valentina qué lindo nombre sea como que todo el mundo siempre reaccionado al valentina y bueno ya mí lo que más me gusta de valentina es que es significa valentía no y yo toda mi vida he sido muy como bolsi no sé como que yo siempre he tenido las agallas de hacer cosas bien bien arriesgadas aventureras como que yo no le tengo miedo a nada como que si hay algo si yo puedo como controlar el riesgo pero no pero le entro o sea yo me puedo tirar de un avión me puedo traer un paracaídas like si tenemos que surfear en una en una playa difícil lo hacemos o sea como que yo soy yo yo no tengo miedo y entonces me gustó mucho el significado de de mi nombre entonces por eso le quería incorporar esa palabra de valentina a mi hija porque yo decía oh my god me me dio miedo como como ya si yo no estoy con mi hija y ella está en una situación en que ella necesita ser valiente entonces déjame apoyarla poniéndole este nombre que yo sé que como a mí no me da miedo nada y yo soy muy fuerte entonces yo creo que la va a ayudar mucho a ella entonces bueno le puse sofía valentina sofía con ph bueno qué edad tienes yo tengo 36 años y cumplo 37 la próxima semana el miércoles mayo 19 cumplo 37 años hay chicas hay chicas ya nos estamos poniendo viejas no mentira claro que no 36 vamos a vamos a un momento yo aquí me voy a defender con 36 años uno todavía tiene leche de vaca encima o sea uno todavía joven uno todavía tiene un futuro ay qué risa uno todavía puede rehacer su vida hablando de rehacer su vida se fijaron que finalmente después de como cinco meses que yo ordené las bases de las lámparas llegaron ayer o sea y ahí tengo los cuadros que el señor los va a montar el domingo porque pues yo no sé montar cuadros o sea no uno de mis talentos pues este colgar cuadros bueno dónde vivo vivo en los ángeles california desde hace ya 9 9 10 años no se le perdí la cuenta pero son más o menos 9 10 años y y qué edad tiene tu hija bueno sofía tiene tres años tres añitos ella va a cumplir cuatro años septiembre dos yo pensé que lleva a parir septiembre uno pero yo no sé qué fue lo que pasó que quedamos en quedamos en septiembre dos entonces bueno a las dos de la mañana nació esa niña yo decía qué horas son estas de llegar al mundo es como que son las dos de la mañana niña yo qué hago aquí pariendo hasta ahora y pues nada pero sofía llegó a esa hora yo digo oh my god esta niña debe ser súper discotequera súper rumbera o sea a mí no me interesa que me digan lo que me digan de mi hija esa niña es nocturna a donde vaya o sea ella nació a las dos de la mañana el 2 de septiembre yo no lo podía creer porque yo estuve con contracciones todo el el primero de septiembre por 24 horas y yo y me acuerdo que la doctora me dijo tú vas a tener tu bebé esta noche pero claro yo comencé las contracciones a las 9 de la mañana 8 de la mañana apenas me desperté ya yo estaba con aquel dolor y ya cuando eran las 10 de la noche yo dije no pero ya va qué raro que esta niña no ha llegado y cuando llegó a la y ya eran la media noche una de la mañana y dos entre la doctora y dice ya vas a vamos a vamos a sacarte el bebé yo dije what esta niña y mira cómo me salió mi hija no puede llegar a una hora decente del día o sea no puede llegar a las 8 a las 9 a las 2 de la tarde como yo 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 llegué al mundo 19 de mayo 2 de la tarde una gente seria en la tarde está bien y fíjate que interesante que siempre me ha costado un poco la mañana o sea a pesar de que a mí me gusta ahora mi rutina es despertarme temprano y pues nada me despierto temprano no tengo un problema a las 6 de la mañana 7 ya estoy despierta pero yo también a pesar de todo soy muy nocturna me gusta mucho la noche y me gusta mucho la tarde y creo que mis mejores horas son en la tarde y en la noche más que en la mañana no como que en la mañana me cuesta más bueno y ahora vamos a la pregunta de las 30 mil lochas que es por qué te divorciaste guau guau bueno ok primero disclaimer en el vídeo como ustedes ya saben a mí no me gusta hablar mal de nadie no me gusta hablar mal de ningún hombre de ninguna mujer de ningún ser vivo en el planeta de nadie porque yo siento que todos aquí estamos como en nuestro viaje espiritual todos estamos aprendiendo de la vida verdad entonces a mí me parece como muy importante que que pues siempre le demos chance a las personas en el sentido de que no estar criticando las ni hablando mal de ellas porque ellos tienen ellos están pasando por etapas y por cosas y tal vez no están tan avanzados como otras no todo el mundo tiene la información que debería tener a tal edad o a tal etapa de la vida entonces a mí me parece muy muy importante respetar a todas las personas y este vídeo no tiene la intención de hablar para nada mal de mi ex esposo sobre todo que a mí no me gusta encima de que no me gusta hablar mal de ninguna mujer y de ningún hombre mucho menos me gusta hablar mal de una expareja mía si yo he compartido un momento especial en mi vida tiempo y espacio con un hombre bueno en este caso yo soy heterosexual entonces es solamente la palabra hombre que vamos a usar en mi caso personal pero si yo he tomado el tiempo de compartir un momento bonito verdad con alguien entonces yo obviamente solo respeto muchísimo y pues no nunca hablaría mal de ninguna persona que estuvo conmigo más bien les agradezco a aquellas personas que compartieron amorosamente conmigo un momento y un espacio yo les agradezco todo el amor que me dieron toda la atención el tiempo y también les agradezco las enseñanzas yo pienso que ellos han sido mis maestros en el journey en mi camino espiritual del amor y me han hecho una mejor pareja porque ahora yo soy una una mejor pareja una mejor mujer una mejor novia una mejor esposa gracias a esas personas que entraron a mi vida y sin querer tal vez me han herido o tuvimos momentos que no fueron los más óptimos pero esas lecciones que ellos me mostraron me han ayudado a crecer como mujer y me hacen mejor esposa me gustaría mucho enfocar mi respuesta hacia una lección que yo aprendí y que quiero compartir con ustedes chicas y que no quiero que a ustedes les pase yo siento que a veces nosotras las mujeres presionamos las situaciones nos ponemos como a presionar algo que no se va a dar que no se quiere dar pero nosotras estamos como muy enfrascadas en este pensamiento latinoamericano retrógrado de hoy te tienes que casar y tienes que tener hijos y hasta cierta edad y tienes 30 y no te has casado no tienes hijos y tienes 35 y no te has casado no tienes y tienes 40 y no te has casado no tienes hijos entonces yo siento que en latinoamérica todas las mujeres latinoamericanas desde méxico argentina estamos me incluyo muy presionadas por todo el tema del matrimonio y de los hijos que toda la familia está allí contribuyendo a que como que nadie entiende porque tú ya no tienes 25 años y no te has casado y tú no tienes que que cinco hijos o sea es como qué vamos todos a respirar vamos todos a calmarnos vamos todos a bajarle 3 al pensamiento retrógrado de el matrimonio de los niños porque estamos todos como dije como estoy diciendo en un viaje espiritual y no necesariamente tu viaje tiene que involucrar un matrimonio de 40 años de 70 años y cinco hijos o sea no necesariamente eso es tu vida tu vida tal vez es ser una doctora y trabajar y tal vez tú este descubre la vacuna contra el cob y tal vez esa es tu vida tal vez tu otra vida es no sé limpiar estás limpiando casas y tú cada vez que limpias la casa no se contribuye a hacer felices a familia o cuidas niños o tal vez tu vida ser una maestra o tal vez tu vida yo no ser una maestra y no te casas ni tienes niños y tus niños son tus estudiantes o tal vez cuando tú eres nani tú tu vida o tus niños es los niños que tú cuidas o sea hay muchos caminos y todos los caminos llevan a roma y no necesariamente tú tienes que casarte y tener hijos además que hay muchas parejas que están casadas y tienen hijos y son súper infelices y entonces tú los ves tú crees que esas parejas o esas personas este son ejemplos a seguir cuando los ves en instagram se ven súper felices en la foto pero detrás de puertas cerradas tú no sabes qué tan tristes miserables deprimidos amargados obstinados están ellos con esa relación entonces es importante número uno nunca compararte con otra mujer nunca compararte con los pensamientos familiares retrógrados que te persiguen que si te tienes que casar te tienes tienes que tener hijos tienes que tener niños ya como que es todo como un apure como que honestamente yo ya no puedo más con los pensamientos de que tienes que estar casada y tener niños esto es una cosa que yo siento que ese fue uno de los problemas el problema número uno y el falso arranque más grave que yo tuve en mi relación y yo siento que definitivamente la razón por la cual también me divorcié al final yo recuerdo muy bien que cuando conocí a mi ex esposo bueno yo estaba head over heels por él pero yo me acuerdo que habíamos hablado de casarnos y tener hijos y yo recuerdo claramente que él en la mesa se sentó y me dijo yo no me quiero casar y no quiero tener hijos él me dijo que él no creía en tener niños porque él creía en que el en la sobre sobrepoblación del mundo y él decía que ya habían suficientes niños en el planeta y él no quería tener más niños yo lo que he debido hacer cuando él me dijo eso es decirle oye muchas gracias por informarme que tú no te quieres casar y tú no quieres tener niños este hasta aquí llegamos porque pues yo en ese momento si me quería casar y si quería tener niños entonces yo lo que debió decir es muchísimas gracias que te vaya súper bien yo voy a seguir mi camino a ver qué hombre me consigo que pues tenga el mismo plan que yo pero yo en vez de hacer eso que he debido hacer pararme de la mesa e irme entonces no yo me puse a insistirle a tener como un plan en mi mente como que no 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 yo puedo cambiarle el pensamiento yo lo puedo lograr yo puedo usar técnicas yo puedo yo esto lo puedo moldear yo esto lo puedo yo lo puedo a él dirigir en caminar hacia mis planes a través de toda mi seducción yo lo puedo lograr y ahí empezamos con el error súper grave porque mi ex esposo me dijo que él no se quería casar y no quería tener hijos entonces yo a través de los años nosotros estuvimos juntos dos años de novios y en ese transcurso de los dos años en donde obviamente yo sí lo seduje porque yo pues le di a él todo lo que yo tengo que ofrecer de mujer que sí son cosas increíbles yo cocino espectacular oh my god yo hacía una cena style que se mueren todos ustedes yo cocinaba mil platos al horno y tortas y pollo y pescado ensaladas vegetales me acuerdo que él todo el tiempo quería vegetales y ensaladas yo cocinaba divino yo estaba siempre allí para él de verdad que éramos un power couple y bueno y obviamente yo sí creo que él sí se llegó a enamorar de mí por un tiempo yo sí pienso que él sí fue si fuimos muy felices los dos yo diría que unos tres años muy felices muy sólidos y pues nada finalmente yo logré mi quote en quote cometido mi objetivo en el que él finalmente hizo una propuesta matrimonial super linda espectacular donde creo que estábamos hicimos scuba diving yo en el fondo del mar agarré como una caja que tenía el anillo pero entonces no dejaba abrírmela hasta que fuésemos al tope de un volcano y en el tope del volcano fue que él me dejó abrir la caja a mí se me pareció muy raro yo recuerdo que el día en que él me propuso matrimonio a mí me extrañó muchísimo que él no me dijo nada o sea como que era navidad era christmas y entonces yo abrí la caja y yo vi el anillo era era por cierto este anillo que yo cargo aquí en yo lo pasé a mí a un collar aquí está entonces cuando yo abro el anillo yo me quedo así como y entonces yo lo miro a él pero él nunca me propuso matrimonio o sea él me ve y me hizo así como y yo me quedo así como como que tú me estás proponiendo en la mente era como que tú me estás proponiendo matrimonio y él como que sí pero realmente de la boca de él nunca salió decirme como que mi amor llevamos dos años increíbles yo te amo tú eres la mujer de mi vida y bueno nada y aquí está este anillo como símbolo de nuestro amor y yo quiero pedirte matrimonio y algo así él no dijo absolutamente nada él no dijo nada yo creo que yo me propuse matrimonio yo misma o me garete esta esa ese es el título de este vídeo yo me propuse matrimonio yo misma sí porque o sea yo lo convencí coerste verdad para que me propusiera matrimonio finalmente él compra la joya me la da yo la abro y él me mira y él no dice nada y yo me pongo el anillo y yo oh my god estoy demasiado emocionada qué risa ay dios mío bueno entonces ok entonces después ok tuvimos otro año después de ese engagement no que estábamos en hawaii de verdad que fue un año ese fue nuestro tercer año fue el tercer año súper sólido también después yo como les comenté en un vídeo anterior bueno para mí el tema de quedar embarazada era súper importante porque yo al tener la pérdida al perder mi bebé cuando yo tenía 21 años que yo hasta el sol de hoy estoy convencida que es un varón que era un varón estoy pero convencida no sé por qué pero bueno yo me lo imagino como un varón entonces bueno nada después de haber perdido ese bebé yo me quedé muy muy pegada con la idea de ser madre yo para nada soy maternal y para nada soy que quiero ser madre ni nada de eso pero después de la pérdida de ese bebé que yo tuve a mí se me hizo como se me volvió una misión de vida quedar embarazada otra vez y tener un bebé para mí era muy importante ser mamá porque yo estaba demasiado triste pero demasiado con la pérdida del bebé hoy se me van a aguardar los ojos otra vez pero yo estaba demasiado triste por esa pérdida y yo no me recuperé yo nunca me llegué a recuperar entonces para mí era súper importante como oh my god yo donde está mi bebé mi bebé mi bebé entonces finalmente de hecho recuerdo que por un momento pensé que yo no había quedado embarazada recuerdo que estábamos nosotros en en tailandia en una en un viaje y nunca se me olvidará que que yo estaba súper segura de que yo estaba embarazada por todos los cuentos del vídeo anterior de prana y que me fui a la cueva y que puse la el pene de madera que era lo que lo que el espíritu intranquilo pedía para pues para darte un bebé y tal y todas estas cosas que todos estos ritos y cosas y visualizaciones y todo este súper trabajo súper duro que yo hice para quedar embarazada y recuerdo que era New Jersey estábamos en tailandia y yo me hice como una prueba de embarazo y la prueba de embarazo salió negativa pero salió yo estaba embarazada pero la prueba de embarazo salió negativa porque todavía no había suficiente suficientes hormonas de embarazo en mi en mi en mi orina para que la prueba saliera positiva bueno yo recuerdo que yo me hice la prueba la prueba salió negativa y yo me acuerdo que honestamente chicas yo me monté en ese carro porque íbamos nosotros para la fiesta de New Year's con todos los amigos de mi ex esposo y yo me acuerdo que yo me senté en ese carro o sea digamos del carro del hotel a la fiesta oh my god y yo estaba yo estaba así con pensamientos que ya yo o sea yo quería morir y que Verónica decide morir por Pablo Coelho o sea ese libro se quedó se quedó en nada comparado con Valentina Bobe Valentina Bobe decide morir por Valentina Bobe o sea yo estaba oh my god no estoy embarazada que horrible o sea como era como una cosa y como que quiero morir quiero morir yo estaba como súper triste súper mal tripeando entonces este bueno entonces llegamos a la fiesta y me acuerdo que de hecho al llegar a la fiesta para que se vean cómo son las señales de la vida lo primero que me entregan al llegar nos bajamos del carro y estaba nuestra amiga tailandesa que tiene cuatro hijos y ella me pasa su bebé de un año ella mira mi bebé y entonces me lo pasa y yo no pude aguantar el llanto porque yo estaba demasiado sensible con el tema de bebés y entonces yo agarro como aquel bebito y yo como y era una bebita y era divina 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 bueno ustedes saben cómo son los bebés y ustedes saben ay los bebés son bueno es como too much con demasiado y entonces yo agarro ese bebé y yo oh my god yo así como que yo me sentía súper triste y como era como una cosa loca porque era como que tenía mi sueño en los brazos pero no era mi sueño yet entonces bueno finalmente cuando pasan los días y ya me calmo y yo digo no déjame volver a repetir esta toma de embarazo porque yo estoy segura que yo estoy embarazada entonces finalmente cuando la toma sale positiva oh my god yo estaba demasiado feliz yo me acuerdo que yo me bañé estaba bañándome en el hotel en bangkok y yo estaba recibiendo el mejor shower de mi vida o sea ese es el shower que yo jamás olvidaré porque fue el shower donde yo sabía que venía este mi bebé y que iba a ser mamá y pues nada y para mí era como un sueño hecho realidad y yo creo que hasta allí hasta ese viaje en bangkok hasta esa shower yo pienso que mi matrimonio tuvo mucho éxito y de allí para abajo todo se vino este yo pienso que todo se vino allí comenzó como el principio del fin porque yo creo que él de verdad que no recibió muy bien como mi embarazo como que porque a mí se me extrañaba que después ya yo estaba embarazada y como que yo me di cuenta que él ya no me veía no me tocaba como que es que él ya no me veía él ya no me veía ustedes saben ese sentimiento tú sabes cuando un hombre ya no te ve ustedes lo saben lo han sentido es como que él ya no te ve ese era el sentimiento y bueno nadie pasaron nueve meses yo estuve muy claro yo obviamente me entrepie mi mi embarazo como nadie como nunca por cierto yo amo estar embarazada yo pudiese estar embarazada como 20 veces porque el sentimiento de estar embarazada es lo máximo o sea yo amé estar embarazada sobre todo que me fascinó mucho esa sensación de el bebé adentro de tu cuerpo y cuando sofía se movía y yo sentía las manos y los pies increíble o sea increíble eso me pareció espectacular es uno de los sentimientos más increíbles que yo he vivido en mi vida un ser humano moviéndose dentro de ti pero yo sí noté que todo el embarazo los nueve meses mi ex esposo nunca me miraba él no me tocaba él no ya no me ya él no me consideraba como como mujer no sé y me acuerdo que repetía mucho como que o tenemos que pagar todos 50 y 50 era todo un 50 y 50 yo decía pero que sea como que pero relájate o sea como que y como que o sea porque estás hablando de ese tipo de cosas como que porque porque es tan importante para ti que paguemos el bebé 50 y 50 como que o sea yo siento que ese esposo cariñoso que te soba la barriga que tú le pareces que tú eres súper sexy embarazada que que bella embarazada como que ese hombre que está súper feliz que van a formar una familia que son ahora ustedes tres como que yo siento que yo no tuve eso yo tuve como como un un esposo muy distante muy frío muy 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 lejano que me voy a recuperar que un segundo en el en el vídeo un segundo chicas bueno este y bueno y de allí si es que esta pregunta yo sabía que perdón que estoy llorando yo sabía que esta pregunta era un poquito un poquito delicada y entonces bueno después de que pasó todo el embarazo y ya estábamos completamente separados este allí vino el día de la revelación para mí el día de la revelación fue cuando o sea cuando yo supe que definitivamente mi matrimonio no iba para ningún lado que yo sabía que íbamos a terminar que yo sabía que nos íbamos a divorciar fue lamentablemente cuando yo estaba como cuando yo estaba dando a luz a sofía entonces estamos en la habitación del médico de mi ginecóloga ella se llama Rebeca ay yo la adoro entonces estábamos en la en la habitación y entonces yo estoy dando a luz yo estoy pujando y mi ex esposo dijo un comentario y él dice como que yo él dijo como que tú no estás respirando correctamente y estaba mi hermana mi hermana es médico mi hermana fue mi dula y entonces mi hermana ella lo mira con una aquella rabia lo quería matar y entonces mi hermana le dice tú estás haciéndolo perfecto mi amor porque claro obviamente yo nunca parido es mi primer hijo que voy a saber yo cómo respirar perfectamente porque él era así él era todo como todo tenía que estar perfecto entonces como yo no estaba respirando perfectamente entonces él me dijo como que pero no estás respirando este correctamente entonces yo cuando vi que él o sea como yo estoy en medio de parir sofía está saliendo de mi cuerpo yo estoy empujando entonces yo al darme cuenta que él lo que estaba o sea como que él no me apoyó no me no me dio como el amor pues el soporte que yo necesitaba en ese momento y entonces ahí yo supe bueno mira ya llevamos nueve meses de distancia más esto pues nada this is pretty much over now pero bueno nada Sofía recién nació y yo estaba imagínate con una bebé recién nacida y con estos news de de pues que mi matrimonio no va para ningún lado pero pues acabo de parir le acabo de parir un bebé a este hombre entonces bueno nada de allí vinieron unos tres años Sofía tiene tres años y bueno no quiero entrar más en detalles porque creo que estoy salvada por la campana mi celular tiene baja batería sería hacer una parte 2 otro día pero básicamente los tres años que siguieron después de allí siguieron siendo muy distantes muy alejados nosotros perdimos conexión total o sea nosotros o sea yo siento que el más nunca me miro el más nunca me determinó el más nunca como que nosotros dos nos alejamos éramos dos extraños dentro de la casa y yo siento que definitivamente yo me armé de fuerzas yo trabajé yo ahorré yo trabajé en mi exit plan en mi plan de salida y cuando ya yo estaba lista que fue el año pasado al principio perdón a finales del año pasado cuando yo finalmente ya tenía las fuerzas para irme con las fuerzas como o sea como como pude irme como lo pude lograr como pude salirme del matrimonio y entonces allí fue que lo logré y ya finalmente pues me divorcié de mi ex esposo entonces bueno yo creo que lección aprendida para mí y espero que para ustedes y para muchas que de verdad que si un hombre te está diciendo en la mesa no me quiero casar contigo no quiero tener hijos contigo este créele créele escucha lo que él te está diciendo si él te está diciendo no quiero ser tu novio quiero un vacilón eres una mujer de una noche escucha lo que él dice y deja de estar activamente escogiendo a una persona que no quiere estar contigo una persona que no que no te ama que no eres su star player que no eres esa mujer para él yo creo que nosotros tenemos que cuando estamos en el date prestar atención a lo que el hombre dice y si ese hombre te está diciendo que él no se quiere casar que él no quiere tener hijos que él no quiere ser tu novio que él solamente quiere una noche salvaje contigo entonces ten el coraje el valor la fortaleza de decirle muchísimas gracias pero no estoy interesada en esta propuesta porque no es lo que yo quiero no está alineado con lo que yo quiero y créeme que con pararte de la mesa e irte te vas a ahorrar millones de problemas o sea si yo me hubiese parado de la mesa cuando me tenía que parar de la mesa yo jamás me hubiese casado con este hombre ni hubiese tenido una hija con este hombre obviamente yo ahorita agradezco muchísimo a sofía y amo tanto a mi hija la amo tanto la amo tanto que yo volvería a casarme con él volvería a tener este error porque yo quisiera tener a sofía otra vez o sea yo amo a sofía y no la cambiaría por nada en el mundo pero with that being said realmente lo que a mí me hubiese gustado es quedar embarazada de un hombre que quería que pues tener un bebé conmigo y que él hubiese sido un hombre que estuviese feliz conmigo con la bebé y que hubiese me hubiese apoyado querido disfrutado que hubiésemos podido disfrutar de nuestra familia juntos no obviamente nadie se casa para y nadie tiene un bebé para divorciarse a los tres años de que tú tienes un niño chiquito obviamente eso no no es el plan de ninguna mujer nosotras todas las mujeres lo que queremos es si tú le vas a tener un hijo a un hombre es disfrutar ese hijo hasta que el niño de la familia hasta que ese niño tenga 21 años entonces entonces pues sí yo pienso que como mujeres tenemos que dejar de presionar las cosas ir con el flow y ver prestar atención a las señales de la vida y a las palabras que este hombre te está diciendo a ti en tu cara mirándote a los ojos escucharlo y aceptar esa verdad yo sé que es súper difícil aceptar la verdad pero si tenemos que aceptarla es duro no es lo ideal nos hubiese encantado formar familia con algunas personas que no quieren estar con nosotros pero no se puede tú tienes que dejar que el agua corra tienes que dejar que la gente viva su proceso y si no llega nadie a tu vida que se quiere casar contigo y quiera tener hijos pues entonces felices nos quedamos solas porque es preferible estar sola a estar con una pareja que no te mira no te toca no te escucha no le importas no te quiere no te ama no te determina no quiere trabajar por la pareja no quiere resolver problemas no quiere luchar por ti no le molestas le está súper fastidiado con tu presencia te hiere te dice cosas horribles o sea como que eso no es vida vida es mucho mejor estar sola aquí tranquila me llegaron las lámparas de la base de la lámpara ayer y fue la mujer más feliz del mundo con mi base de lámpara y amo mi sofá de terciopelo rosado y que estoy peren así como si fuese un perrito este y ya o sea como que puedes estar feliz y puedes sentirte completa con toda tu paz con toda tu armonía sola o sea no necesitas a un hombre en tu vida el hombre es un complemento en tu vida pero no es una necesidad bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo yo espero que lo hayan disfrutado please like en subscribe les mando un beso inmenso muchísimas gracias por estar aquí conmigo chao